Hey yo batería, soy GCR, organizador en lo que es Rap Style, Homo Satens y otros tipos de plazas que estamos aquí ayudando al freestyle y los invito con micro libre. Gerson Cruz Rodríguez, más conocido en el mundo del hip hop como GCR, empezó en la movida de freestyle a finales de 2013, comenzó en un colectivo de Santanita, fue ahí donde se puso su ATA GCR, actualmente es el organizador de Rap Style, el rap le ha dado muchas amistades y se siente feliz compartir el mismo sentimiento con otra gente de otro distrito, cada miércoles se organiza Rap Style en el parque del maestro Caja de Agua, a la altura de la estación del tren, ahora con un nuevo formato para los principiantes que es sangre nueva, comencemos con la entrevista. Nos encontramos con GCR, dale hermano. Dale bro. ¿Cuándo comienza la movida Chelo? A ver, yo la movida inicio a finales de 2013, la anécdota es rigurosa, o sea yo estaba como todo chibolo jugando pelota en Santanita, que está lleno de polieportivos y la curiosidad es que en uno de esos fulbitos así que me estoy metiendo veo un grupo de jóvenes juntados y entre esos gritan, como que se atacan verbalmente y sí conocí un poco porque yo también rimaba, no conocía lo que era Rap pero sí rimaba, entonces me acerco y veo varios de los que ahora conozco que empiezan a rimar cada cierto tiempo y me pareció bacán, entonces ese día conocí lo que era la movida o lo que es más cercano al freestyle. ¿Pero ya te gustaba desde antes? Sí, participaba en concursos de rimar o quizás casi poesía parecido. ¿Tienes un referente en eso? ¿Rimar? No, me parecía ingenioso, me parecía algo nuevo o al menos en mi vida cuando era más joven. ¿Por qué GCR? Justo de esa misma anécdota sale, por ejemplo cuando tú te escribes te preguntan tu AK, cómo te dicen o cómo te llaman, entonces yo le decía mi nombre normal, o sea me llamo Gerson y ellos me decían no pero no tienes un AK, un guan se llamaba La Flama, El Hombre, El Hombre de Fuego, Capón, etcétera, entonces yo con mi pata que estábamos ahí le decía hoy cómo me voy a llamar, no sé, llámate Joker, nombres raros y comunes y entonces yo veo mi nombre, mis dos apellidos y los pongo, corto las iniciales y así me llamo, GCR, yo soy Gerson Cruz Rodríguez. Cuando comenzaste tus obstáculos, ya sea lo que es organizar las plazas como es Rap Style. A ver, cuando yo estaba en el 2013 todavía iniciando, veía muchas deficiencias que tenían ya los que batallaban en ese tiempo y eran los que dominan todo, que se juntaban cada cierto mes o cada cierto tiempo y aparte el Facebook todavía recién se movía poco y la gente no sabía dónde juntarse, no sabía cómo ir y el otro tema era que la mayoría éramos tan chibolos que meterte un trip de acá a Santanita, hoy a El Salvador, era como que hoy voy y no vuelvo o ya fue ya y la gente igual se aventuraba, las deficiencias eran esas y aparte que las municipalidades serenazgo en esos tiempos, te votaban o les molestaba a la gente. ¿Familia qué dices? Mi familia no comparte tanto gusto, al inicio bueno no le compartía, ahora lo pasan, de ley que es primordial mis estudios, ahora se lleva mejor con lo que es el rap y con lo que es la movida, pero al inicio era complicado, o sea el típico estereotipo y dicho que hoy te estás juntando con maleantes, delincuentes. Claro, porque mucha gente estigmatiza al rapero como delincuente y todo eso por vestir ancho. Claro, por ejemplo es eso, la mayoría de los que yo me juntaba ese tiempo y a veces me andaba fotos, me tomaba fotos, vestían como unos polazos así hasta la rodilla o tenían una cara que habían salido de cana por último y uno decía oye ahora cómo vas a andar con un pala que tiene un chuzo acá en la cara. Había gente que sí parecía joven, normal y todo, disculpa cómo se dice y entonces mi familia como que pensaba que estaba en drogas o en esas cosas. Por otro lado, ¿qué se viene con Rap Style? Ah, con Rap Style, bueno, Rap Style. ¿Qué significa para ti Rap Style? Rap Style para mí prácticamente tiene significado de casa, es como que la plaza más cercana a mi hogar, pero también es mi hogar mismo porque acá me junto con gente que no conozco, pero tenemos algo en común, o sea, rapear, estar el ambiente unidos, cada uno ayudarse, como que pasarla bien, ¿no? Una vez a la semana nos juntamos, pero es un buen ambiente como para ayudarte socialmente, juntarte, no sé, estar diverso con todos y para mí eso es Hip Hop, la doble H para mí es eso, una unión, compartirte, hacer algo socialmente, eso es Hip Hop para mí y mediante el rap, en Rap Style nos unimos. Como dice esa famosa rima, ¿no? Donde hay Hip Hop me siento como en casa. Claro, por ejemplo, esa famosa rima se transmite creo que en las plazas, no sé si ahora tan fuerte intensamente como yo la vivo, pero para mí es el significado exacto para lo que yo siento con Rap Style y muchas plazas. ¿Tienes algún motivo hoy en día por hacer esto? Mi motivo, la verdad, como vida y filosofía de vida es vivir el día a día, como que tengo proyectos obviamente y metas, pero el día a día me parece que cada día debe ser chévere construir algo para mañana y ese mañana también debe ser chévere. Entonces, para mí el día a día con el freestyle y con las plazas, es que las plazas crezcan, las plazas mejoren. Por ejemplo, antes éramos cuatro personas y antes de esas cuatro personas creo que habían dos y antes que yo había personas que creo que estaban igual, pero ahora se juntan más personas, la plaza crece, hay más plazas en el mismo distrito, la gente diversifica. ¿Ha crecido bastante el movimiento de hip hop? Sí, y lo bueno es que en mayoría de ocasiones que he visto se ha hecho bien, como que no se han ido para mal o ha habido bandos de peleas, sino se han unido un poco. ¿Cómo ves ese crecimiento? Me parece chévere, me parece intenso y quisiera que vaya de la manera que va. Quizás se profesionalice un poco más, o sea, más cosas, más orden, más responsabilidad, que son cosas que se aprenden, pero sí quisiera que esto siga y como que siga su camino correcto porque recuerda que hacer esta actividad y con tantas personas ejerce un poder y este poder a veces otras personas lo toman a mal. Por cierto, ¿a qué estudias? Yo estudio Derecho, es más como que un motivo mío personal porque me parece algo más para estudiar que para ejercer, pero me parece una actividad muy chévere y paralelamente a eso me abro espacio en mi vida para poder seguir con el freestyle. ¿Cómo te llevas con los raperos en la movida? ¿Tienes amigos cercanos? Sí, muchos raperos, aunque no son tan conocidos, pero sí tengo aquí amigos muy cercanos, más allá de mi vida normal, o sea, no sé, en mi casa, en mi barrio. En la movida sí tengo algunos amigos contados, pero sí muy cercanos. Y no me llevo bien, no, disculpa, no me llevo mal con nadie, hasta ahorita no he tenido problemas. Y si alguien creo que tiene algún problema conmigo es más del personal que conmigo, totalmente. ¿Es que importa una hermandad? Sí, la verdad es así, es una hermandad, la gente es chévere, hasta cuando no te llevas bien con alguien, hay otro sector para que te llevas bien con ellos y no generar problemas. ¿Cómo así nació Rap Style? Rap Style nace así como la mayoría de plazas creo que tienen el mismo punto en común, la gente quiere rapear o quiere juntarse, cristalear también, y se juntan en un parque por último y empiezan a hacer lo común, reincidentemente, cada semana o casi diario. Entonces así nace la plaza de Rap Style. Yo, por ejemplo, no creé Rap Style totalmente, en verdad. Yo llego y veo una plaza en el 14 Vice, esa es la segunda sede en realidad, y me junto con ellos, está Stick, está Mecua, está varias personas de acá de San Juan y Lurigancho y empezamos a juntarnos más y se llamaba Rap Style ya para eso. Entonces con el tiempo, los chicos que estaban organizando también ese tiempo, como que les salió otra prioridad y se retiraron. Y a mí, para que la gente no deje de juntarse, me dio las ganas de organizar también. ¿Qué opinas del Freestyle? El Freestyle, así como el Rap, el Freestyle es el momento libre, el momento de bajarte el estrés quizás de la vida diaria, porque tú sabes que todo esto socialmente te aturde, te aburre casi todas las cosas que pasas diaria, y el Freestyle es como el punto de salida, bajo de estrés, la solución para algunos. Conozco muchas personas que tienen adicciones, etcétera de cosas, y el Freestyle les parece una salida buena, como que olvidan de ese bicho, pueden rapear, Se estresan incluso. Y se salen de ese mundo, caótico. Entonces, el Freestyle es vida, así yo lo creo. Para mí el Freestyle es vida, me gusta estudiar, pero hay momentos que también me estreso, me aburro, y digo, oye, debo hacer algo para soltarme, no sé, quiero estar vivo de nuevo. Y el Freestyle es eso, vengo a Rap Style o voy a una plaza cercana y con la gente nos juntábamos, freestyleábamos, rapeábamos. Más allá de lo que se espera, porque la gente piensa siempre que atinamos para salir por fama, campeonatos y eso, no, en realidad es para juntarnos y pasarla bien. Desde que empezaste, hasta el día de hoy, ¿cómo has visto que crece el movimiento? Mucha, yo soy más apegado al movimiento del Freestyle, pero también voy a eventos prácticamente Hip Hop, o sea, con cuatro elementos y muchos más. Y ha crecido de una buena manera para el lado donde más paro, que es el Freestyle, en una parte de que antes había dos bandos, los que hacían temas en lo que es Rap y los que hacían Freestyle, y nos separaban mucho. Nos peleábamos, siempre nos tirábamos, nosotros nos tirábamos. Ahora, como que esa intensidad ha bajado, la gente se lleva bien, hay gente que escribe temas acá y baja, aunque no freestylea, pero la pasa chévere. Hacen temas y los apoyamos, cuando hacemos eventos, nos apoyamos. Hacen concursos, como nosotros también hacemos espacio para temas. Y con lo que es a baile, Big Box y los DJ, en los eventos generales nos hemos juntado más y me parece muy chévere, muy buen ambiente, se abre oportunidades para todos, para los que quieran profesionalizarse y para los que quieran pasarla bien. ¿Has generado también tus amistades a nivel internacional ya con Supremacía, si no me equivoco? Sí, yo también trabajo con Supremacía y muy chévere las oportunidades que se dan con el torneo, porque el torneo, como se ha vuelto internacional hace unos años, te abre apertura, o sea, hay puertas y organizadores de otros países. Está empezando una industria. Claro, se puede decir una preindustria y se puede decir que para Perú sería bueno, quizás para los que se meten de relleno, o sea, de lleno a todo y esto, se apuestan dinero, vida y tiempo. Sí, sí hay talento. Y como cada país empieza duro y luego, si te esfuerzas, salen sus frutos. Por ejemplo, el último campeón, Jace, ¿cómo lo ves en tercero? Escucha, Jace es una reverenda buena persona. Me parece muy bueno y me parece un excelente campeón de ese día. De mi parte personal, hubiera querido una final entre Jace y Stick. Me parecía una buena batalla como final, aunque la Strike también fue excelente. Con lo que es Jace, me parece un buen representante porque creo que su estilo se pega más al público argentino. Otro es que todo el año lo ha luchado y creo que me parece junto a Necros, Stick, Rancet, Ghost y un montón de cantidad de participantes que está en una buena posición para representarnos. ¿Crees que un juez te debería preparar para las batallas? Yo creo que sí. Por ejemplo, yo tengo la posición de que he hecho freestyle, he podido campeonar, he hecho mis torneos también. Y como freestyler sé medir lo que es intensidad, que creo que no miden muchos jurados que no han freestyleado. Y algunos organizadores no miden lo que es intensidad porque dicen, no, te llevas por el público. Pero en sí creo que la intensidad es la magia del freestyle. Hay momentos que, por ejemplo, creo que te habrás dado cuenta que cuando tú ves una batalla por video no es lo mismo a una batalla en vivo. No, en vivo es la joder. Y en vivo hay cosas que el jurado cuenta, pero por cámara dicen que no vale o está llevándose por el público. Sí, no ha pasado, sí. Y más allá de también prepararse para el término de las técnicas, métricas, habilidades que... De todo lo nuevo que ha salido. Sí, porque ahora, o sea, las técnicas sí llevan tiempo, pero ahora se han dado más visualización a eso. Se las han especificado más que el jurado como que debe hacer más conteos, más puntajes y como que ser más, con más criterio dominar todo esto. ¿Tú también freestyleas? Sí. ¿Un referente del freestyle? ¿Un referente del freestyle? ¿La tengas así como máximo líder? Me parece a capela. Me parece muy bueno en referente a lo que es freestyle, a capela y código de Argentina. No, en freestyle. ¿Y en batallas? Asesino. Sí, Asesino creo que es el mejor referente por la evolución. Por ejemplo, si tú ves la generación de Asesino ya no está, pero Asesino está vigente y sigue siendo el número uno. Me parece un mérito gran a su adaptación y su habilidad de los punch. Es muy sobrellevado, creo. Es sobresaliente en eso. Rap style todos los miércoles es eso. Sí, todos los miércoles llevamos rap style. Ahora en Caja de Agua, estamos en el Parque del Maestro. Antes era en el 14 Vice, el paradero. Sí, pasando la estación Santa Rosa. Sí, ahí era. Solo que ahora lo hacemos acá. Un tema es porque... Es más centrado para la gente. Es más centrado. Es más céntrico para la gente de centro, sur y norte que nos visita ahora. Y, ¿cómo se llama? Los organizadores también estamos más cercanos acá. Al menos con los que trabajo algunos. Sonic y por ahí ahora Vida Rap que se ha unido. Y Rappertorio que es el de las cámaras que nos graban en el canal. Les parece más cercano con el tren llegar aquí. ¿Qué se dice con Rap Style? Sabemos que cada fecha es diferente. Sí, hay un tema que yo he sufrido como freestyler y creo que sí mi motivo de retiro es la saturación. Hay momentos que tú batallas tanto todos los días o freestyleras, creo que más que batalla, que lleva un momento que te aburre. Te cuelga y dices, ah, ¿qué estoy haciendo? Creo que perdió la semana mi día. Entonces, en Rap Style cada semana le cambiamos la modalidad, cambiamos la forma o cambiamos la cantidad de batallas para que cada semana sea algo diferente y como que el pata no se aburra y venga cada semana y la pase bien y chévere se lleve todo esto. ¿Incluye en trap todo eso? Sí, por el tema de que el trap ha pegado tanto y ahora en la movida se usa y los beats nos parecen como que más diversos para fluir. Entonces, la gente de otro distrito puede venir acá y pasarla bien. Sí, están todos invitados. ¿Hay esa oportunidad? Sí, también tenemos una modalidad peculiar que es gracias al Bro Creativo que hacía un evento esto y ahora lo hemos vuelto semanal, que es el Sangre Nueva, que, o sea, gente con menos de dos años en la actividad de competencias pueda participar porque suele pasar de que, digamos, es tu primera batalla y te cruzas con stick o ranzos que son más experimentados. Puede que le ganes, pero también puede que te vueles y tengas una mala experiencia. Entonces, puedes hacer dos cosas. Apuntarte al Sangre Nueva y batallar con alguien que llegue a tu mismo tiempo. Y puedes apuntarte a la fecha central que está en todo general y también medir tu nivel en general. Entonces, como que te damos oportunidades para todos. ¿Qué motivación le darías a la gente que quiere animarse en esto, pero no puede? Organizarse primero, responsabilidades, separen su tiempo, su día. Vean a qué plazas pueden llegar. Rapestay no es el único, obviamente. Y denle con todo, motívense. O sea, no les va a salir a la primera ni a la segunda. Aunque puede que les salga, pero tienen que esforzarse, tienen que soltarse. Creo que esto es práctica. La gente dice es talento, y sí es talento, pero creo que del talento el 80% es esfuerzo, en verdad. He visto gente con talento, pero que en un año no han hecho nada y, plaj, su talento no le alcanza. He visto gente que le decían que no tenían talento y todo el año se han esforzado. Y de la nada les atina una y les da una racha tremenda de ganar todo lo que viene. ¿No te dedicas a Rapestay? Antes, como por ejemplo, había un grupo cierto que daban los cupos, los eventos. Y, como se llama, sean eventos malos o a veces no se dan tanto en plaza, que es el más a gusto de los freestylers. Entonces, se creó el proyecto Homo Sapiens, que era un proyecto precedido de lo que era UDC, que era una unión de colectivos. Y el proyecto Homo Sapiens es como que recolectar a los que más destacan en las plazas y poder disputar cupos internacionales. Quizás así, no sé, diversificarnos, conocer gente que no sabíamos que estaba, pero la rompen en su plaza, en su lado, y que se prueben con todos. Y justo para Homo Sapiens, hay un concurso para Armagedón. Sí, ahora sí que se viene, iniciando noviembre nomás. Que van a ir a Honduras. Sí, a Honduras, un viaje todo apagado y a representar. Nos parece curioso Centroamérica. Al inicio, cuando lo comentan al proyecto Homo Sapiens, nos dicen Centroamérica y decimos, puede que sea peligroso, puede que no, o muy lejano. No es un lugar común donde hagan campeonatos. Claro. Pero también pensamos, ¿y qué tal? ¿Le va bien a alguien de acá también? Y se ve que para cada país está creciendo el tipo... Sí, y abre puertas. Creo que la mayor referencia en Centroamérica es el evento Poseidón Battles. Y me parece un buen evento. Entonces, en Honduras también pueden hacer un evento tremendo. Y qué mejor que un peruano esté ahí. Creo que me parece bien. Y para Rap Style se vienen mejores cosas todavía. Sí, en Rap Style estamos pensando terminar las fechas. Hasta finales de noviembre. También vamos a aportar lo que es el interescolar de supremacía que se viene. Y el interuniversidades, el Homo Sapiens. Y cerramos con un evento fin de año que va a ser el Homo Sapiens fin de año. Que es una edición especial. Van a estar los mejores de la tabla. Invitados que han estado antes en Rap Style. Siempre estarán. Gente de otros lados, de otros conos. Y ver qué se puede aumentar. Va a ser una fiesta total. Va a ser en un local o una casita pequeña. ¿De qué será? 100 a 200 personas. Porque tampoco queremos algo tan grande, sino algo para todos. Y todos estén cómodos. De buen evento de calidad. Y un montón de dificultades en lo que es Freestyle. Para que la gente note la evolución que tenemos. Entonces se vienen mejores cosas para Rap Style y Piola para hermano. Sí, gracias hermano. Graba a esos tipos de ahí que les gusta Freestylear todo. Guía Batería, GCR aquí. Gracias a Micro Libre. Gracias a Rap Style porque me mantiene aquí en las plazas. Vivo con la gente para pasarla bien con todos rapeando. Y gracias a todo el movimiento del Freestyle. Ya saben, síguenos en las redes. Gracias. 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 Gracias.